Mi chiquitita vive allá en el pueblo Yo muy contento en mi ranchito, como quisiera darle un besito Yo muy contento en mi ranchito, como quisiera darle un besito Ella si no sabe que yo vivo enamorado, cuando yo la miro mi corazón dice wow Ella si no sabe que yo vivo enamorado, cuando yo la miro mi corazón dice wow Quiero aparecer contigo y darte muchos besitos Oírme callo cantar, mientras yo te quiero Quiero amanecer contigo y darte muchos besitos Oírme callo cantar, mientras yo te quiero Mi chiquitita vive allá en el pueblo, dicen que tiene mucho dinero Mi chiquitita vive allá en el pueblo, dicen que tiene mucho dinero Yo muy contento en mi ranchito, como quisiera darle un besito Yo muy contento en mi ranchito, como quisiera darle un besito Ella si no sabe que yo vivo enamorado, cuando yo la miro mi corazón dice wow Ella si no sabe que yo vivo enamorado, cuando yo la miro mi corazón dice wow Quiero amanecer contigo y darte muchos besitos Oírme callo cantar, mientras yo te quiero Quiero amanecer contigo y darte muchos besitos Oírme callo cantar, mientras yo te quiero Ella si no sabe que yo vivo enamorado, cuando yo la miro mi corazón dice wow Ella si no sabe que yo vivo enamorado, cuando yo la miro mi corazón dice wow Quiero amanecer contigo y darte muchos besitos Oírme callo cantar, mientras yo te quiero Quiero amanecer contigo y darte muchos besitos Oírme callo cantar, mientras yo te quiero Oírme callo cantar, mientras yo te quiero